Muchas gracias por la visita. Un placer. Ya vamos a hablar un poquito de política, pero antes queríamos consultarle también de algunas cuestiones que tienen mucho interés, muchas consultas de la audiencia, que usted también lo vive diariamente, cómo es todas las decisiones que va tomando el COE y qué puede ir pasando con las flexibilizaciones, con lo que dijo el presidente, qué están analizando desde el gobierno. Bueno, el panorama ciertamente nos ha cambiado un poco por dos razones. Primero, el decreto nacional que ha otorgado algunas flexibilizaciones y lo que a nosotros realmente siempre nos ha marcado el rumbo, que es cómo está el desarrollo de la pandemia en cuanto a la ocupación de camas críticas y en cuanto a la cantidad de testeos y de casos por día. Más que nada, en este momento de la pandemia, con el índice de vacunación que nosotros tenemos, estamos bastante satisfechos por cómo han bajado el tema de la ocupación de camas críticas. Esto no quiere decir, por supuesto, que haya que relajarse del todo. Ya a esta altura de la pandemia, creo que todos tenemos conciencia de qué es lo que debemos hacer y qué es lo que debemos tratar de no hacer y siempre cuidándonos. Pero vamos a tener un periodo de cierta flexibilidad. Por supuesto, siempre sujeto a esta incertidumbre en la que el virus nos mantiene. Esto sucede también a nivel nacional, donde he tenido oportunidad de conversar. Ustedes saben que la doctora Sandra Tirado está en un lugar muy importante a nivel nacional en el Ministerio de Salud Pública y estuvimos conversando acerca de las preocupaciones de ellos desde Nación de la variante Delta y de cómo se ha trabajado para tratar de retrasar el ingreso de la variante Delta. En el mundo se ha comportado de una forma en que nosotros podemos hacer previsible qué va a suceder acá. Lo que no podemos saber es cómo va a incidir la cantidad de vacunas que nosotros ya tenemos aplicadas que estamos en un porcentaje muy bueno en relación al manejo de la pandemia con la variante Delta. Así que por el momento estamos en condiciones de realizar algunas flexibilizaciones que es lo que venimos haciendo ahora. Por ejemplo, un caso importante es el tema de los salones de fiesta en el que saben ustedes que es una de las actividades más golpeadas. En este caso, nosotros les hemos permitido extender el horario hasta las 4 de la mañana. Hemos trabajado mucho con las dos cámaras, con Casa Fauti, con la cámara de salón estafe para poder hacerlo. Y se ha extendido también el límite de personas que se ha llevado a una variable de 100 personas. Entonces, de esta manera, un poco ellos van a poder tener un cierto respiro y paulatinamente tratar de ir agregando por lo menos la cantidad de personas para que ellos puedan trabajar. No solamente los dueños de los salones, sino todos los rubros asociados. Y respecto, hay varios planteos. Uno entra en las redes sociales y ve de sectores relacionados a eventos un poco más masivos, como recitales o los mismos estadios de fútbol con presencia de público. ¿Hay planteos? ¿Están viendo algo de eso? Nosotros estamos trabajando, en nuestro caso, con la Liga Tucumana de Fútbol. Ellos han hecho la presentación de un protocolo para la apertura para el público, por lo menos un 30%, para los partidos de la Liga Tucumana que se van a iniciar con un torneo ahora en fecha próxima, el 22 de agosto. El tema es que nosotros, en el caso, por ejemplo, del fútbol, que tratándose de un espacio al aire libre, donde las tribunas permiten el distanciamiento y el control. Nos gustaría poderlo permitir. El tema también es que si el fútbol profesional no lo hace, tendríamos que tratar de armar algo en coordinación. Así que tenemos expectativas de que para el inicio del mes de septiembre o fines del mes de agosto, esto se pueda permitir al aire libre. Eventos masivos se están analizando porque, ¿cuál es el tema? Siempre, si uno puede asegurar el distanciamiento y es al aire libre y se puede controlar esa actividad, podría permitirse. El tema es que muchas veces, y sobre todo asociado a la nocturnidad, no sucede esto. Entonces, lo que estamos tratando de prevenir es este desborde porque tampoco es en esta instancia una cuestión de poder liberar todo de esta manera. Así que lo vamos a ir haciendo paulatinamente y viendo evento por evento. ¿Cómo está observando qué dicen sus colegas del COE respecto del cumplimiento de las medidas, de las flexibilizaciones? Vimos el fin de semana que hubo algunos desbordes puntuales, pero en general, ¿cómo está pasando esto? La gente ciertamente está cansada. Yo creo que nos sucede a todos. Está cansada después de tantos meses, pero creo que en Tucumán ha nacido, más allá de las situaciones que se nos han planteado que son lógicas de los enojos o en muchos casos de las manifestaciones que se realizaron por restricciones, la marcha de la pandemia hoy nos permite hacer una lectura de lo que se hizo y realmente el Ministerio de Salud Pública ha aplicado muy buenas estrategias, se ha podido anticipar a muchas situaciones y a veces es muy difícil poder poner en valor lo que no ha sucedido. Porque en Tucumán no han sucedido situaciones que serían terribles y que hoy uno lo mira al tema y realmente le da un escalofrío de pensar las situaciones que han ocurrido en otros lugares, en otros países, con sistemas de salud que uno diría son mejores que los de Argentina, pero ellos han tenido que lamentar muchísimas muertes y han tenido que montar hospitales de campaña y han tenido que improvisar dónde iban a poner los cuerpos y eso acá no ha pasado. Nosotros hemos tenido un nivel muy alto de ocupación de camas en algún punto que ha sido el del 80 y pico por ciento que eso nos ha encendido muchas alarmas a nosotros, pero el sistema de salud ha podido responder y ni que hablar de por supuesto los médicos, el personal sanitario, el personal de la seguridad. Yo creo que si hacemos una lectura con el diario del lunes, nosotros podemos decir que se ha aplicado exitosamente el modelo en Tucumán y que la gente sí lo ha acompañado. Obviamente nadie está conforme ni bien en una pandemia donde tiene que dejar de trabajar y donde por supuesto ha visto sus utilidades magras y en muchísimos casos cerrar puertas de locales. Hay mucho por reconstruir para adelante y bueno, en eso estamos abocados Indalesio porque también a nosotros como gobierno la vacunación nos da la perspectiva de que esto vamos a salir y de que para adelante nosotros tenemos que empezar a reconstruir todo lo perdido y por supuesto esto es de la mano de todos los sectores. ¿Están volviendo una parte importante de los estatales también a la presencialidad? ¿Cómo lo estás observando? Sí, se ha dictado ayer un decreto que hemos firmado pero digamos lo vamos a hacer de una manera muy prudente porque si bien el decreto nacional establece la vuelta con algunas pautas pero establece la vuelta de todos los estatales nosotros hemos facultado a cada ministerio a cada secretario a cada sector para hacer volver a los empleados estatales pero siempre y cuando se puedan asegurar las condiciones sanitarias que permitan el cumplimiento del protocolo nosotros hay reparticiones y hay áreas donde sí o sí se va a tener que trabajar en turnos y en burbuja porque el espacio físico no permite que se junten todos además los casos siguen saliendo y también a veces es contraproducente porque si salta una situación de un contacto estrecho y bueno hay que aislar a todos y bueno nosotros debemos prestar los servicios así que bueno ya después de tantos meses el trabajo ese está organizado van a volver los estatales pero van a volver de esta manera cuidada y también lo venimos conversando mucho con los gremios por supuesto respecto de lo gremial van a volver también o siguen las negociaciones salariales si hablabas por ahí de algún reajuste en algunos sectores que estaban pidiendo ¿cómo está esa discusión? Sí, hay muchos pedidos pero nosotros en el mes de marzo firmamos una paritaria en una situación económica de muchísima incertidumbre no hablo solamente de cuál iba a ser la inflación sino de cuál va a ser la recaudación porque nosotros tenemos obviamente atado lo que podemos otorgar a lo que nosotros tenemos como ingreso sobre todo teniendo muchos egresos si se quiere extraordinarios en las cuestiones de salud por lo tanto nosotros sí tenemos una pauta anual es la pauta anual que estamos cumpliendo del 30% en marzo dimos un aumento del 15% y ahora preveyendo cómo viene la pauta inflacionaria lo que el gobernador de la provincia ha decidido ha sido adelantar este 15% que se iba a pagar a partir del mes de septiembre es decir liquidar con septiembre para que la gente lo pueda cobrar los primeros días de octubre se anticipa entonces se va a liquidar ya se está liquidando con este mes de agosto por lo tanto la gente va a ver este incremento de este 15% los primeros días de septiembre bien a partir de allí por supuesto siempre está la intención de tratar de acomodar el ingreso a cómo está la situación económica en general pero bueno tenemos que ser muy prudentes en ver la situación económico financiera de la provincia bueno ahora si pasamos un poco at